Buenos días a todas y todos, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, se denece la sesión número noventa y cinco de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que de once diles hay diez, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios de los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la celebración del convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto del secretario de la Hacienda Pública, para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general veintitrés. Provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico respectivo. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esta consideración del orden del día, regidores. Se incorporó a la sesión a la regidora Yolanda y a la regidora Gerardo. Si no hay observación, les pido levanten sus manos y están de acuerdo a aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe la celebración del convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto del secretario de la Hacienda Pública para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23, provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico respectivo. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, regidora, secretario, presidente, tesorero, que me gustaría dar el uso de la voz para que nos exponga el punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Buenos días. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Esta es una notificación que nos llegó de última hora por parte de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado. El año pasado se hizo una ampliación presupuestal también por este motivo. Si mal no recuerdo, cerca de 250 mil pesos en el año 2022 igual. Ese es un recurso que se recauda a nivel estatal y a nivel federal respecto a la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Entonces, de los vehículos que se regularizan en esta región o en Tepatitlán, pues un porcentaje de lo que se cobra por esa regularización se les participa a los municipios. El recurso del año pasado no se ejerció porque llegó al final del ejercicio y teníamos hasta el 30 de diciembre para poderlo ejercer, cosa que era imposible. Tuvimos que reintegrar el recurso, pero nos llega este año que lo podemos volver a meter, pero ahora por 300. No dice la cantidad porque el día de ayer, inclusive el día de ayer, nos dijeron que iba sin cantidad, pero hoy en la mañana ya nos llegó la notificación y que sí tenemos que poner la cantidad. Serían 302 mil 500 pesos. Por lo tanto, el punto de acuerdo o el modelo de acuerdo que les vamos apuntando se modifica. Dice, primero, se autorizan los funcionarios públicos, ciudadanos, licenciado Miguel Ángel Esquibias, Esquibias, en su carácter de presidente municipal, licenciado Roberto González Gutiérrez, en su carácter de síndico, licenciado Marco Antonio Issa González, en su carácter de secretario general, y al licenciado Atanás Ormés Torres, en su carácter de encargado de la hacienda municipal, para que suscriban el convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 provisiones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación en el municipio de Tapatecán, Amoros, Jalisco, con el gobierno de Estado Jalisco, por el que este último transferirá recursos federales en que le da el subsidio, y aquí es donde viene la modificación, hasta por la cantidad de 302 mil 500 pesos, según lo establecido en el anexo 1, un carácter de proyectos de pavimentación del convenio para el otorgamiento de subsidios mediante el mecanismo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores aplicable para el ejercicio fiscal 2024, y con base en el presupuesto autorizado del ramo general 23 producciones salariales y económicas del año 2023, suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y al gobierno del Estado de Jalisco, por conducta del secretario de la Hacienda Pública. Segundo, se autoriza recibir y destinar los recursos federales en calidad de subsidio que se recibirán por conducta de la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco al proyecto señalado en el anexo 1, cartero de proyectos de pavimentación, y se hace constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal lleve a cabo las acciones del proyecto señalado. Tercero, como garantía del cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento de Tepatural de Morelos, Jalisco, derivados de la celebración del convenio para la transferencia de recursos federales en calidad de subsidio provenientes del ramo general 23 producciones salariales y económicas que se destinarán para acciones de pavimentación, se afectan las participaciones estatales presentes y futuras que le correspondan al municipio del impuesto sobre nóminas y se autorice a la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco para que en caso de incumplimiento retenga la cantidad necesaria para el reitero de los subsidios federales transferidos en los términos deselecidos en el convenio. Respecto al anexo 1 que señala este modelo de acuerdo, ya nos lo autorizaron, llevó el día de hoy ya aprobado por la Secretaría de Hacienda y es la rehabilitación de concreto hidráulico en la calle Miguel Gutiérrez Martín entre carretera federal Valle de Guadalupe, Tepatitlán y la calle Saltillo cadenamiento más 0.00 a más 0.22 en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y son 79.42 metros de pavimentación en concreto hidráulico dando un total de 302.197.50 aunque aquí el convenio sea por 300.2500 nos aplica la retención del 1 al millar que es lo que se paga por la supervisión que hace la Contraloría Estatal para las obras públicas por lo tanto quedaría en 302.197.50 pero el acuerdo de ayuntamiento se debe de ir por 300.2500 pesos eso es tanto señor presidente Muchas gracias Tacho ¿Alguna pregunta, observación, regidores? Adelante, regidor Gracias, buenos días Nada más, tesorero ¿Este convenio lo hiciste tú o es el que te mandan ellos de Guadalajara? El modelo de acuerdo me lo mandan ellos Ellos lo mandan El convenio que señala aquí todavía no me lo mandan Una vez que mandamos la carta de aceptación y el acuerdo de ayuntamiento junto con la organización ocupada hasta entonces nos van a mandar el acuerdo para firmas Sí, porque creí que que esto era parte del convenio pues que este era el convenio no, es nada más el acuerdo Este es el punto de acuerdo para entrar al programa Sí, porque le faltan todos los antecedentes y en qué se va a destinar Es cuanto, presidente Gracias Gracias, regidor ¿Alguna otra observación? Gracias, señor No hay más observación Les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto Por favor Gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto, secretario Sí, con su permiso Punto número cuatro Puntos varios Gracias, secretario No tenemos puntos varios secundados Pasamos al siguiente punto Con su permiso Con su permiso Punto número cinco Clausura Es cuanto Gracias, secretario Siendo las diez horas con cuatro minutos del día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro se da por clausurada la sesión número noventa y cinco de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio Gracias y buenos días Gracias, buen día Gracias, señor Gracias, señor